Hoy hemos elegido esta paca para abrirla. ¿Deseas saber qué es lo que contiene? ¡Vamos a verlo! Estamos listos para abrir esta paca. Vamos a conocer una paca para niños. ¡Qué bonita pieza! Y como puedes ver, una ventaja de esta paca es que contiene bastante, bastante shorts. Bastante shorts. Eso es algo que buscan mucho en los negocios de ropa. Esta paca también contiene pantalones para niños y niñas. Las edades, de 0 a 14 años. En cantidad de piezas, puedes encontrar alrededor de 350 piezas para niños y para niñas. Como te hemos dicho, contiene pantalón y toda la ropa es para verano. Otra ventaja es esto, que contiene algunas licras. Otra ventaja de esta paca es el costo por pieza. Aproximadamente es abajo de los 4 quetzales. Pero, ¿cuánto puedes ganar con esta paca? ¿Cuántos ingresos podrías generar? Michael lo va a explicar. ¡Vamos con él! Ya hemos visto la apertura de nuestra paca y también qué piezas puede contener. Pero, ¿cómo la podemos clasificar en sus diferentes grupos? ¡Vamos a verlo! Esta paca la vamos a clasificar en tres grupos. El primero, en el cual encontramos las mejores piezas, que tenemos en promedio entre 75 a 85 piezas, las cuales podemos dar en el mercado a un precio de 10 quetzales. Con estos datos, podemos tener una ventaja para entre 750 a 850 quetzales. En el segundo grupo, encontramos las piezas intermedias, que tenemos en promedio entre 100 a 110 piezas, las cuales podemos dar a un precio de 5 quetzales. Con estos datos, podemos tener una ventaja para entre 500 a 550 quetzales. En el tercer y último grupo, encontramos las piezas económicas, que tenemos en promedio entre 130 a 155 piezas. Estas piezas, se las puede dar a un precio de 3 quetzales. Con estos datos, podemos tener una ventaja para entre 390 a 465 quetzales. Sumando todos los grupos, podemos tener una ventaja para entre 1,640 a 1,865. Esto, restando el costo de la paca de 1,300, usted puede tener una ventaja para entre 340 a 565 quetzales. Ahora, ya para finalizar, nuestro tip de venta. Recuerda la importancia de utilizar un maniquí y buscar piezas que combinen entre sí. Ya sea por talla o por color, estas piezas suman bastante valor a tu negocio. ¿Y tú qué estás esperando para iniciar tu negocio o para surtirlo con nuestros productos? Recuerda que en Importaciones Cresco somos más que ver antes de comprar. Somos asesoría confiable para tu negocio. Escríbenos ahora. WhatsApp 3012 3894. ¡Gracias! ¡Gracias!